Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez y estamos listos para informarle de lo más importante en Centroamérica en estos últimos días. Iniciamos así. Nicaragua sin duda ha estado en el ojo de la noticia en estos últimos días y es que este país ha estado envuelto en protestas y manifestaciones que han dejado al menos 34 muertos. En este país, los estudiantes universitarios que fueron protagonistas de estas manifestaciones han aceptado participar en el diálogo propuesto por el presidente Daniel Ortega, pero exigen garantías. La revocación del decreto presidencial no resuelve la situación actual de nuestro país. Por tanto, primero, expresamos nuestro sentido pésame por las más de 40 fallecidos y nuestra preocupación por el bienestar de los lesionados. Seguiremos exigiendo la aparición de las personas que aún se desconoce su paradero, así como la indemnización a las familias de cada uno de los muertos. Segundo, condenamos el abuso de fuerza pública o cualquier otra forma de represión para disolver las protestas pacíficas que se han venido desarrollando en todo el territorio nacional desde el pasado miércoles 18 de abril. Tercero, como jóvenes promotores de la paz y del respeto a la democracia y para evitar más derramamiento de sangre, aceptamos la invitación que nos ha extendido la conferencia episcopal de Nicaragua ser de ser partícipes en la mesa de diálogo en el marco del respeto de todos los estudiantes y de nuestra constitución política. Siempre y cuando se nos garantice la seguridad de todos los estudiantes, la población y que no exista persecución política para ninguno de los insurrectos. Responsabilizamos a Daniel Ortega y Rosario Murillo de cualquier acto que atente contra las garantías y derechos constitucionales de nosotros y nuestras familias. Cuarto, continuaremos resistiendo desde la UPOLI, donde nos concentramos los diferentes miembros de la comunidad universitaria y el pueblo en general hasta que se cumplan nuestra exigencia y la restitución de un Estado social de derecho. Entretanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua nombró una comisión para representar a la Iglesia Católica en estas mesas de diálogo. Su presidente, el Cardenal Leopoldo Brenes, pidió a los nicaragüenses enfrentar los retos y avanzar por el camino de la paz. La Iglesia Católica será el garante de este diálogo propuesto por el gobierno de Daniel Ortega y que todavía no tiene fecha. Sectores de oposición han solicitado que la Organización de Estados Americanos u otros organismos internacionales también estén presentes en las mesas de diálogo. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado la violencia y la censura en Nicaragua y ha exigido se investiguen los asesinatos que dejaron las protestas de estos últimos días. En primer lugar, corresponde condenar los asesinatos de manifestantes y del periodista que estaba transmitiendo parte de las protestas como un uso indebido de la fuerza. Y en caso de que se hayan producido muertes por disturbios, hay una obligación del Estado de investigar y aclarar lo que pasó y sancionar a los responsables. En segundo lugar, en momentos cruciales de la vida política de un país, donde hay una discusión profunda sobre el sistema de seguridad social, sobre las cargas y los impuestos públicos, digamos, esto no puede ser tramitado con censura. Entonces, la salida del aire de cuatro canales de televisión y el ataque a algunos medios de comunicación, también como Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, nos preocupa enormemente, debido a que justamente sin libertad de expresión, sin la posibilidad de que los medios independientes puedan hacer su trabajo, no hay democracia. Entonces, hacemos votos para que justamente el gobierno recapacite en estas medidas que ha adoptado, que los medios de comunicación puedan transmitir y hacer su trabajo libremente, que se proteja a los periodistas, porque también hay noticias de ataques por parte, en fin, de grupos partidarios del gobierno, de colectivos, y que, bueno, obviamente se abra un diálogo, ya se ha puesto marcha atrás con esta reforma, y que se abra un diálogo para reencauzar las vías democráticas en el país. Y los expresidentes y exjefes de gobierno integrados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, urgieron a la Organización de Estados Americanos a intervenir en Nicaragua y demandaron al gobierno de Daniel Ortega el cese a la represión. Los exmandatarios, al menos 20, instaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a impulsar la adopción de medidas que permitan la normalización institucional de Nicaragua y aseguren, además, una paz social duradera. También señalaron que las masivas protestas civiles tras una fallida reforma a la seguridad social reflejan el malestar social y democrático incubado, producto de graves alteraciones en el régimen de libertades en Nicaragua. De igual forma, los expresidentes mostraron su solidaridad con las víctimas de la represión por parte del régimen Ortega Murillo. La declaración está firmada, entre otros, por José María Aznar, exjefe de gobierno de España, Mireya Moscoso y Nicolás Arrito Berleta, expresidentes de Panamá, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, expresidentes de Costa Rica, Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador, Fernando de la Rúa de Argentina, Belisario Betancur, Álvaro Uribe y César Gaviria de Colombia y Vicente Fox, expresidente de México. Vamos a cumplir con nuestra primera pausa comercial. A la vuelta les contamos sobre los comandos que la oposición en Honduras está creando. Ya venimos. Antes de ir a la pausa les decíamos que en Honduras se había confirmado la activación de comandos insurreccionales. Estos comandos fueron activados por parte de la oposición, específicamente por parte de Manuel Zelaya, expresidente de este país centroamericano. Vamos a ver. Manuel Zelaya, actual coordinador general del partido Libertad y Refundación Libre, explicó a medios hondureños que aspira llegar a conformar unos 10.000 comandos organizados que estarían entrenando en parques y plazas y, según él, cuentan con capacidad hasta para desarmar a la policía en caso de ser necesario. Zelaya dijo que los comandos de insurrección los permite la Constitución de la República. Son legales. El artículo 3 de la Constitución autoriza la creación de la insurrección popular en Honduras. Zelaya también informó que comenzaron a activar los comandos insurreccionales en Honduras desde enero de 2018 en respuesta a la muerte de manifestantes en las protestas postelectorales y en repudio a la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. Por cada policía nosotros vamos a tener 10 personas entrenadas y en el momento que vengan a defender el triunfo nuestro, que lo hemos ganado en dos ocasiones, entonces estarán nuestros comandos defendiendo la toma de poder. El anuncio del ex presidente Zelaya se produce en Honduras justo cuando las Naciones Unidas insiste en llamar al gobierno y la oposición a reanudar los esfuerzos por concretar un diálogo con mediación internacional para superar la crisis que dejaron las elecciones de noviembre pasado. Bueno y en Guatemala continúan los escándalos y la disputa entre el gobierno, el Ministerio Público y la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad. En estos días un video publicado por el mismísimo presidente de este país centroamericano, Jimmy Morales, revelaría la presunta ilegalidad de un allanamiento que las autoridades realizaron en Casa Presidencial en noviembre del dos mil dieciséis. La publicación de esta pieza audiovisual se da en momentos en los cuales la relación entre el mandatario Morales y la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICIC, pues está en el ojo del huracán. Guatemala 2 de noviembre dos mil dieciséis. Con el título, esto sucede en Guatemala, MP y CICIC realizan allanamiento ilegal a Casa Presidencial en Guatemala y lanzando la pregunta ¿Qué hay detrás de esta ilegalidad? El mandatario guatemalteco publicó un video en su perfil de Facebook. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la residencia oficial del presidente ubicada en la zona 1 de la capital corresponden al 2 de noviembre del dos mil dieciséis. Usando una narración masculina, la pieza audiovisual denuncia al parecer una serie de abusos por parte de un personero del Ministerio Público. El ambiente sube de tono, da inicio un forcejeo y el sujeto del chaleco empuja a un agente de la seguridad presidencial, abre la puerta a la fuerza y ordena a los agentes de la Policía Nacional Civil que le acompañan a esposar a la seguridad presidencial que se oponía a su ingreso. El sujeto, aún no identificado, solo portaba un chaleco antibalas y otro con las iniciales del MP. Posteriormente se identificó como Misaín Otoniel Simaj Morán, auxiliar fiscal de la Fiscalía de Lavado de Dinero y otros activos del Ministerio Público. En otra parte del video señalan que con estos allanamientos se cometieron los delitos de abuso de autoridad y allanamiento ilegal, basándose en el Código Penal de Guatemala. Artículo 436 Allanamiento ilegal El funcionario o empleado público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley, o fuera de los casos que la misma determina, será sancionado con prisión de uno a cuatro años. Tras la diligencia judicial del 2 de noviembre de 2016, el portavoz de la presidencia, Hein Heinemann, aseguró que había sido un error y que no se había ejecutado la orden por corresponder a otras instalaciones, mientras que la fiscal de Guatemala, Telma Aldana, señaló que sí se había llevado a cabo con éxito. La publicación de este video se produce después de que la Fiscalía y la CICIC acusaran hace unos días por segunda vez al partido oficial FSN Nación de haber recibido financiación electoral ilícita durante la campaña que llevó a Jimmy Morales al poder en 2015. Algunos empresarios señalados de entregar más de un millón de dólares reconocieron los hechos y pidieron perdón, mientras que el presidente en un discurso oficial hace unos días negó los hechos y aseguró que agilizaría la revisión del acuerdo de la CICIC. Hubo un allanamiento ilegal en Casa Presidencial, ejecutado por el Ministerio Público y por la CICIC. Todo esto lo declaré ante las instancias correspondientes por la vía diplomática. Llamo a las instituciones republicanas. Congreso, sea valiente, sea correcto. Organismo judicial, sea valiente, sea correcto. Y todas las demás instituciones que han sido avaladas por nuestras leyes y nuestra república, sean honestas, sean valientes. Esta crispada situación que inició desde que las autoridades acusaron y enviaron a juicio al hijo y hermano de Jimmy Morales, José Manuel y Samuel Morales, respectivamente, por un caso de fraude en 2013, provocó que en agosto del 2017 el mandatario guatemalteco intentara expulsar de ese país sin éxito al jefe de la CICIC, el abogado colombiano Iván Velásquez. Desde ese momento, el gobierno de Guatemala y la ONU están revisando el acuerdo que da vida a la CICIC. Bueno, y el Ministerio Público salió al paso y precisamente la Secretaria General de la Fiscalía, Mayra Vélez, aclaró que efectivamente la Fiscalía realizó este allanamiento en el cuartel Matamoros y explicó que los investigadores del Ministerio Público contaban con la autorización del responsable de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, SAS, para efectuar la diligencia. Pasamos ahora a otro país, vamos a Panamá, y es que la Fiscalía Panameña reanudó la investigación por el caso de los sobornos de Odebrecht, luego de que un tribunal le concediera una extensión de un año para entregar el expediente. Tras una prórroga judicial, el Ministerio Público de Panamá continuará las investigaciones por las presuntas coimas pagadas por la gigante brasileña Odebrecht a exfuncionarios panameños, entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, sobre quienes hay una orden de búsqueda y captura internacional. Así lo explicó su leica Moore, fiscal del caso. De manera inmediata se han dispuesto 86 diligencias que se están realizando en bancos, firmas de abogados, instituciones públicas y demás sectores involucrados a esta investigación. El pasado 10 de abril, el segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá falló a favor del Ministerio Público y le concedió el término de un año para concluir las pesquisas que estaban paralizadas desde octubre de 2017, cuando una juez ordenó a la institución entregar el expediente, lo que provocó una oleada de críticas y la convocatoria de varias protestas. Ahora el Ministerio Público continúa con el intercambio de información de carácter internacional para tratar de identificar nuevos bienes, valores y actores. Se continúa con el intercambio de información de carácter internacional y su procesamiento, identificando bienes, valores y nuevos actores. La entrega de información de la empresa y sus colaboradores continúa abarcando los periodos 2008 hasta el año 2016. Vamos a investigar a todas las personas relacionadas a este escándalo de corrupción. Por el caso de Odebrecht, en Panamá hay por lo menos unas 60 personas señaladas en una investigación que lleva 342 tomos. Y en Guatemala, el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol, FedeFoot, renunció tras solicitud de la FIFA. Y es que la Federación Internacional de Fútbol le había dado un ultimátum a los directores de la FedeFoot para que presentaran su renuncia, condición indispensable para continuar con el proceso para levantar la sanción que pesa sobre la Federación Guatemalteca. El Comité Ejecutivo de la FedeFoot aseguró a través de un comunicado que la renuncia es en aras a que se levante la suspensión que recae sobre el fútbol de Guatemala por parte de la FIFA. La FIFA nombrará una misión que visitará Guatemala para analizar la situación de la Federación y determinará los pasos a seguir para levantar la suspensión y la viabilidad de proponer al Consejo el nombramiento de un comité de regularización. Bueno, es hora de cumplir nuevamente compromisos comerciales. A la vuelta, seguimos con más. Estamos en los últimos minutos de Noticias Centroamérica y les contamos ahora que en Costa Rica distintos sectores han rechazado la pretensión del gobierno de aprobar un paquete de impuestos para salir del déficit fiscal por considerar que la medida afecta al bolsillo de los ciudadanos. Sindicatos y organizaciones sociales han iniciado movilizaciones para frenar que entre en vigor en Costa Rica lo que han llamado el combo fiscal, un conjunto de medidas que serían ejecutadas de aprobarse la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa de ese país. Todos los sindicatos vamos a llamar a algo más grande. Vamos a llamar a algo más grande. Estamos insistiendo, gente, de verdad, es muy grave el tema del déficit fiscal. El combo fiscal lo viene impulsando el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís luego de advertir la crisis en las arcas del Estado. O se pagan más impuestos quienes más ganamos y logramos tener una economía sana que nos permita pedir prestado con intereses bajos o no hay manera de que este país salga adelante. Ya no sé cómo decirlo. Las últimas horas servicios públicos esenciales se vieron afectados por protestas de los trabajadores que paralizaron por horas los trenes de transporte de pasajeros. También consultas médicas y operaciones han tenido que ser reprogramadas y los maestros se presentaron a trabajar pero la mayoría de los alumnos no llegaron a clases por dificultades en el transporte público. El presidente electo está muy bravo, el presidente saliente está muy bravo. Lo que pasa es que ellos no sabían cuánto enojo hay en la clase trabajadora. Es lo que no habían visto y hoy se lo estamos demostrando por todo el país. El presidente electo Carlos Alvarado ahora deberá comenzar su mandato con la dura tarea de conciliar con sindicatos y otras organizaciones el futuro económico y la estabilidad de Costa Rica con el rechazo de todos los sectores al combo fiscal. Y precisamente un mensaje conciliador, un mensaje de trabajo y de prosperidad. Fue el que envió el presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, al momento de recibir las credenciales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Nos convertimos en un momento en esa luz para muchos y muchas y ve no solo a un hombre joven como un presidente electo, ve a una mujer distinguida y afroamericana como la primer representante afroamericana del continente en esa posición, ve a un educador que inició su carrera en una escuela unidocente rural. Sí, ciertamente tenemos grandes retos y nos corresponde hoy trabajar muchísimo para resolver los temas fiscales del país, la seguridad ciudadana, el desempleo a través de todo el territorio nacional, para liderar materias de cambio climático. Necesitamos darle sostenibilidad a nuestras instituciones democráticas y de justicia social como la seguridad social y modernizar aquellas instituciones que nos hicieron líderes y que tienen el potencial de proyectarnos al futuro pero que hoy también debemos transformar con valor. Pero para lograrlo necesitamos trabajar duro, necesitamos la sensatez, necesitamos el valor de tomar las decisiones y el valor de hacer los acuerdos necesarios para que esas decisiones lleguen tal vez no al puerto ideal del individuo pero así al mejor puerto para la colectividad. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y que viva Costa Rica y que viva mil veces y por siempre Costa Rica. Bueno, grandes retos enfrenta Costa Rica pero también son grandes los retos que enfrenta la región en materia de acceso a la información y violencia hacia los periodistas y políticas contra los medios de comunicación. Así lo ha revelado el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo. Pero hay un país centroamericano que ha destacado entre los 10 mejores países para la libertad de prensa. Se trata de Costa Rica. Un panorama a medias tintas observa a Reporteros Sin Fronteras en Latinoamérica en su clasificación anual de los países en el tema de la libertad de prensa. La organización percibió impunidad, violencia contra periodistas y políticas autoritarias en algunos países de la región, como Cuba, que ocupa el puesto 172 de 180, México, Venezuela y Colombia. Pero Costa Rica resalta con una posición privilegiada en la región, de acuerdo a Emanuel Colombier, director de la Organización para América Latina. Realidad que no viven los trabajadores de la prensa en México, según comenta Colombia. Es el país más mortífero. El año pasado, 11 periodistas fueron asesinados en el país por trabajar como periodistas. Hay un nivel de impunidad también que genera un circuito vicioso para la prensa, porque los que matan a los periodistas en México no son arrestados, no son juzgados, no son identificados. En el orden ascendente, justo antes del país norteamericano, se encuentra Venezuela, que experimentó, según el estudio, la mayor caída en el continente y perdió seis posiciones en la edición 2018. La deriva autoritaria de la administración de Nicolás Maduro está cada vez más fuerte. Podemos hablar de censura de Estado directa, porque Maduro y sus equipos están tentando callar a todo tipo de prensa crítica o a todo tipo de prensa de oposición. En el puesto 130 se encuentra Colombia, donde Reporteros Sin Fronteras asegura que las esperanzas sembradas a raíz de la firma de los acuerdos de paz todavía están lejos de cumplirse. Aún tenemos zonas silenciadas, lo que llamamos zonas silenciadas, son zonas donde los periodistas no pueden llegar, son como agujeros negros de información. Tenemos problemas de acceso a la información, tenemos ineficiencia del mecanismo de protección. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Bueno, y con esta información concluimos este contacto informativo, esta nueva entrega de Noticias Centroamérica. Ha sido un placer haberles acompañado. Ahí le dejamos en nuestra pantalla, en nuestras redes sociales, para que usted interactúe con nosotros. Recuerde que lo que usted piensa es importante, así que no dude en ir a Facebook, a YouTube, a Instagram, a Twitter para interactuar con nosotros en CB24. Ha sido un placer haberles acompañado y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!